8.38 minutos, José La Luz y anunciar que ya está aquí en los estudios que va a conversar con nosotros en unos minutos, Don Marino Vinicio Castillo, Vincho. Bueno señores, buenos días y felicidades a todos los que se empatizan con el equipo de los Tigres del Licey que ganaron, tenían muchos años, más de 5 años, como 5 años. No era 5 nada más. No, era desde el 8. No, ganó, por eso, ganó, el escogido ganó 3, los toros, los gigantes del Cibao ganaron 1. Y las aguiladoras a 6 años. Sí, exactamente. Entonces bueno, entonces señores, miren, yo para mí esa es una celebración a media, porque yo heredé de mi papá el liceísmo, pero yo le tengo una crítica a la liga de béisbol doméstico. Y es que yo veo injusto, yo veo discriminatorio, vejatorio, una especie de apartheid del béisbol que en el sur del país no tengamos equipos de béisbol. Y entonces esa es una responsabilidad que tiene el gobierno. Así como no hay en la mayor parte del territorio dominicano que no hay internet, es en el sur, porque las telefónicas solo van donde hay mercado. Entonces la cobertura que tienen allá es para favorecer a sus clientes, para que no se sientan mal si se desplazan. Pero no tienen un interés de cablear en el sur, porque en el sur hay poca capacidad de pago por esos servicios. ¿Quién tiene que llevar esos servicios al sur? El gobierno, el Estado dominicano. Para eso es que nosotros pagamos impuestos. Entonces, en el caso específico, lo iba a decir. En ese caso específico, Indotel está anunciando una inversión en cableado de fibra óptica. Eso lo podemos invitar a Gedeón para que nos explique los alcances o a sus técnicos. En el caso del béisbol, la región del Cibao tiene dos equipos, la región del Este tiene dos equipos, el Gran Santo Domingo tiene dos equipos, pero el sur no tiene ninguno. Y eso es una discriminación que yo no sé por qué los sureños la aguantan. Yo no sé por qué los legisladores del sur no reaccionan. Yo no sé por qué los empresarios del sur no dicen, pero ven acá, vamos a contribuir para que los sureños tengan dos equipos. El gobierno de Leónel Fernández remodeló el estadio Temisto-Clesmetz en San Cristóbal. Y la carretera de San Juan-Baraona permite una interconexión. Y también hay una conexión perfecta entre la Vuelta al Lago, Barahona, San Juan, todo eso. De modo que se puede hacer, también está la conexión Asua-Baraona, derecho, la carretera que están haciendo ahora, y la que hay Asua-San Juan. De modo que se puede hacer perfectamente otro equipo en el sur profundo, ya sea en Barahona o en San Juan. Pero eso es una decisión política del gobierno. ¿Por qué el gobierno invierte todos los años en remodelar los estadios de los equipos tradicionales? Pero además el gobierno paga muchísimo dinero en publicidad. De modo que si el gobierno no tuviese voluntad política, el gobierno y Danilo, que es del sur, yo no soy del sur. Yo soy de aquí, de Santo Domingo. Pero me duele, me molesta, no entiendo por qué los sureños no tienen béisbol. Y eso creo que es una discriminación. Antes habían, los Caimanes del Sur, era el único equipo que se ha conocido en la historia del sur del país. Pero cuando eso no había condiciones, porque la población no tenía ese nivel adquisitivo, no había infraestructura vial para llegar allá, para que el sur profundo pudiera venir a San Cristóbal. Tenía un estadio, la sede en San Juan, no, en San Cristóbal. Bueno, ese es un tema. Felicidades a medias, a los liceístas, que ojalá que tengan más compromiso social. Y ayuden a promover a medias, porque no hay un equipo para el sur. Bueno, Licei no tiene la culpa a la liga. Bueno, pero ya eso es espectáculo. A Licei es lo mejor y tú tienes que sin felicidad a Licei. No, pero es que yo no estoy hablando de eso. Para la liga sí, la crítica vale. Yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de eso. Yo soy un gran amante del béisbol, del de aquí y del de allá. Y vi el juego completo, lo vi, lo disfruté, porque fue un gran juego de béisbol, que se decidió en las últimas tres entradas. Y sobre todo, la gran defensa y el gran picheo de relevo del Licei. Ese muchachito, ese cerrador, tiene mucho futuro, mucha presión, no se apretó. Pero además, Emilio Bonifacio, que había tenido un desempeño pobre a la ofensiva. O sea, esa línea que cogió, que se iba a internar en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el right field, en el left field. Ya ahí, ahí le cogió ganar. No, no, empataba y ganaba. Entonces, Emilio Bonifacio a la defensa. Muy buena. Y ese picheo de relevo del Licei fue impresionante y merecían el triunfo. Entonces, miren, señores, dos cosas rápidas. Esta mañana, Julio decía, bueno, está todo lo que la información que él ha recibido. Este tema de la cédula inteligente versus la cédula bruta. Y la iniciativa de muchas personas, entre las cuales yo me incluyo, que estamos promoviendo para esta tarde, a las seis, una protesta virtual. Este tipo de protesta, que es la primera de su naturaleza, que se hace en República Dominicana, porque no es una campaña, no es una campaña, no tiene, no tiene un objetivo estratégico, planificado. No hay objetivos específicos. No, ayer María Elena me decía a mí, que agradezco públicamente, lo hice ayer por las redes, para darles las gracias por su apoyo. Ella me decía, y Eury, ¿y qué ustedes quieren? Y nosotros decíamos, nada. Yo no quiero nada. Y podemos juntarnos con la, que el presidente de la Junta, no, yo no quiero que él me reciba, yo se lo digo a Eury. A mí no me interesa que él me reciba. Yo no quiero que él me reciba. Yo no quiero que reciba a nadie de los que están trabajando este tema. Lo único que yo quiero es, que haya una cédula inteligente. ¿Y quién va a ganar el concurso? A mí no me importa, y eso se hizo. De hecho, hay un derecho adquirido. A mí no me interesan nada esas cosas. Mis problemas no son económicos, porque yo he decidido ser frugal en mi vida. Yo tengo lo que yo necesito para vivir. Y a mí lo que me gusta es jugar balonceto, ir al mirador ocasionalmente a correr. Ahora estoy aprendiendo windsurfing, y eso en boca chica, gratis. Navegar por internet, estudiar, escuchar música, estar con mi familia, y tomarme un trago de vez en cuando en un bar. Para eso no hay que ser rico. Yo gano dinero de sobra. De hecho, el dinero que yo gano en los medios, lo gasta mi familia. Se meten en problemas para que uno se los resuelva. Yo no gasto el dinero. Yo no tengo en qué gastar el dinero que yo me gano. Yo no quiero casa en el campo. Yo no quiero villa. Yo no quiero nada de eso, porque a mí no me interesa. Solo que me quite tiempo para yo estudiar. Yo no quiero nada. Y lo digo públicamente. El día que encuentren un activo de riqueza mío, yo habré defraudado a esta sociedad, porque no lo van a encontrar. Señores, yo tengo 23 minutos de anuncio en mi programa. ¡23 minutos! Yo no tengo qué hacer con el dinero que yo me gano. Lo digo honestamente. Porque estoy ganando dinero por encima de mis necesidades. Entonces, resuelvo problemas, pero a mí no me mueve el dinero. A mí me mueve la ideología. Yo estoy comprometido con una sociedad moderna. Con un Estado de Derecho que respete a los ciudadanos. Pero con ciudadanos también que cumplan con sus obligaciones. Y para mí, la cédula inteligente es la primera herramienta para modernizar el Estado Dominicano de manera integral. Inclusive los anti-haitianos, los que promueven esa sentencia 168-13, deberían sentirse contentos con la cédula inteligente. Porque con una cédula inteligente, los empleadores van a tener que registrar sus nóminas en la tesorería. Se opena de incurrir en una violación de la ley que pueda ser fiscalizable. Porque ahora hacen lo que le da la gana. Y entonces, el que no registre sus nóminas, automáticamente va a recibir una sanción de parte del Estado. Pero además, dice la ley de trabajo, que tiene que haber una relación 80-20. Una relación de pareto con relación a la contratación de mano de obra. ¿Qué significa eso? Que dondequiera que haya 10 empleados, 8 tienen que ser dominicanos. Eso dice la ley, que el empresariado de aquí no lo cumple. Porque contratan haitianos en condiciones de esclavo. Entonces, yo estoy contribuyendo con que el Estado se modernice. A mí no me interesa quién gana licitación. Yo no participo en esas cosas. Incluso, yo no quiero que se hable de hardware. Las partes contratables no están en esta propuesta. Aquí lo que estamos hablando es que todas las bases de datos del Estado converjan en un data center nacional. Y entonces, esa información se usa inteligentemente para poder ofrecer mejor servicio a la ciudadanía. Un joven de Herrera, o de Gualey, o del 27 de Febrero, o del Semillero de Bellavista, o de Manganagua, o de Los Praditos, ahora mismo lo para una patrulla de policía. ¿Qué le hace? El tipo le dice, mire, yo vengo de la universidad. Va, ese carnet falso. ¡Cállate! ¡Pah! ¡Súbete! Así es que lo tratan. Si tiene dinero, se lo quitan. Y la mamá tiene que ir al destacamento a dar 500 pesos para que le suelten a su hijo. Porque no hay forma de ver en línea el comportamiento de ese muchacho. Si tuviéramos una cédula inteligente, ¿qué pasara? El muchacho de la patrulla lo detiene porque la policía tiene derecho a hacer eso según la Constitución de la República por un perfil de sospecha, lo para. Permítame, buenas noches, párese a la derecha, dígame. ¿De quién es esa pasola? Mía, señor. ¿Dónde usted viene de la universidad? ¿Tú me permites tu documento de identificación? Coge la cédula. Si no tienes cédula, ¿cuál es tu número de identificación? Porque puede ser que se le perdiera. Mi número es 24, 24, 24. Lo digita, en una base de datos nacional, sale el nombre del muchacho, sale la universidad donde estudia, sale la matrícula de la pasola, sale la dirección donde vive, sale su foto actualizada porque el sistema lo actualiza permanentemente si fuera inteligente. Y entonces la patrulla le dice, no, mijo, vete para tu casa. Ten cuidado porque esa goma está muy lisa, la de adelante, y se puede explotar. Vete para tu casa, cuídate. Ten cuidado que por aquí hay una ola de atraco. Eso es lo que yo quiero. Ya eso es lo que yo quiero. Yo no estoy pensando en ninguna otra cosa. Lo juro por mis hijas y por la memoria de mis padres que no sea que la cédula sirva para modernizar el Estado Dominicano. Yo no sé por qué a Julio le dieron esa información. Él no debió aceptarla, porque él me conoce. Él no debió aceptar eso. Él debió decir, no, yo no sé de otra gente, pero de José Lalu yo sé por qué se mueve. Porque yo tengo la confianza con él de decirle cualquier cosa y hablar cualquier lenguaje. No importa. Con él, con Marilena, con Víctor, con Eurico, con Mércoles. Son mis compañeros. Julio se refería a ti específicamente. Yo lo escuché. Él lo dividió en dos partes. No, no, no. Yo dije claramente. Él lo dividió en dos partes. El amado Armando García. Dije claramente que en este tema había que separar la paja del trigo. Sí, lo que te quiero decir es. Dije que en el caso tuyo. Pero es que Julio, oye lo que pasa. Nadie te ha mencionado a ti. No, yo lo sé. Yo lo sé, Julio. Nadie te ha mencionado a ti, ni en conversación conmigo, ni en conversación pública, ni privada. Pero yo quiero decir lo siguiente. vinculado a ningún interés de los que están detrás de este punto. Pero yo les quiero recordar a ustedes lo siguiente. No, no. Y cuando lo dije, dije también que Julio Martínez Pozo y que estoy seguro que todos nosotros Sí, tú lo dijiste. Pero lo que te quiero decir, Julio, es que como la protesta de las seis de la tarde es una cosa muy noble, inclusive... Oye, oye, Tomás. Pero déjame decirte algo. Julio dijo todo lo contrario a lo que estás diciendo. No, no, es que yo no he dicho, yo no he terminado de decirlo. Julio te defendió. Yo lo oí. Porque tú dices, Julio no debió decir eso. Es que no es eso. Yo lo que dije fue, espérate. La crítica de Julio fue a una declaración de un funcionario, Armando García. Pero lo que yo entiendo que él debió hacer fue hacer dos comentarios. Porque, oye, ¿por qué? No es que lo hagas con mala intención. Es que cuando él hace... Mete los dos elementos en un solo comentario. De alguna manera, el objetivo que nosotros tenemos de que esta sociedad cambie, de alguna manera, queda contaminado con la intención de cualquier gente de hacer un negocio. ¿Qué yo digo? Se genera una ola de voluntarios. Ayer, yo llamo a mi oficina y le digo a Luis, que es mi asistente, Luis, ¿cuánto cuesta un envío masivo de mails? Me dice, oye, déjame cotizarlo. Y me dice, cuatro mil quinientos pesos más y te vi. Yo le digo, no, esa va a ser muy caro. ¿Por qué? Porque como es virtual, yo quería utilizar los mails. Hoy, yo no puedo pagar eso. Yo no sé. Pongo un tweet y digo, necesito que me ayuden en colaboración para enviar algunos emails masivos con este mensaje. Y publico el mensaje. Y la gente se suma y lo mandan ellos. ¿Qué significa eso? Que no hay un presupuesto establecido porque esto es espontáneo. Ahora, ¿quién fue el primer invitado de este programa? De este programa. Que en marzo va a cumplir dos años. El presidente de la Junta. Eury tuvo que hablar conmigo y decirme la luz, Roberto viene. No. Sí. Hace dos años. ¿Por qué? Porque hace dos años yo estoy planteando esto. Ok. ¿Tú estás oyendo? Yo estoy planteando esto desde que se habló de la Junta. Yo estoy planteando este tema porque yo sé que ahí no hay, no es la visión. Ayer tú me preguntabas ¿con quién hay que hablar? Yo dije, con ellos porque ellos saben más que nadie qué es lo que significa una cédula inteligente. Dentro de la Junta inclusive dije si Roberto hace caso a este llamamiento se va a casar con la gloria porque va a poner la primera piedra de la modernización real del Estado Dominicano. La luz. Y dije, cuando Lionel planteó el gobierno electrónico en el 2005 lo engañaron. No lo dije yo. Lo dije, lo engañaron los que estaban al lado de él que manejaban el tema de tecnología. Yo lo dije ayer, eso está grabado. Yo no dudo de la nobleza de tu planteamiento de que tú quieres que se modernice el Estado pero yo no dudo y por eso es que yo no participo en esas protestas o sea, en esa protesta aunque yo la apoye no participo. En lo del 4% no participé en lo de los Haitises porque se mezclan mansos y marrones. ¿Quiénes se van a unir a esa protesta? Los que como tú quieren que se modernice el Estado pero también enemigos que tiene Roberto Rosario. Bueno, pero es que ya eso enemigos políticos y gente con intereses económicos pero de eso hablaba Julio también y de eso hay que cuidarse. Julio planteó el asunto como debería ser planteado yo creo. O sea, no es que debía hacer los comentarios de hecho él hizo dos comentarios él aclaró muy preciso oye una cosa tú puedes tener muy buenas intenciones como la tienes tu deseo es que se modernice el Estado y no es de ahora es de siempre o sea, eso es un planteamiento ahora, tú sabes muy bien y más que nadie sabe que en todo este tipo de cosas hay grandes intereses está bien pero el problema es que nosotros les decíamos nosotros pusimos un tuit ayer que nosotros decíamos la cédula inteligente que dicho sea de paso yo llegué a decir aquí es que a mí no me interesa el plástico y Víctor me decía pero tú estás loco yo decía ¿para qué sirve tu pasaporte cuando tú llegas a una casilla de migración? no sirve para nada yo digo que no sirve para nada óyeme Víctor tiene el iPhone 5S ya el lector es dactilar claro ahora el Samsung 5S va a ser de la retina ocular la identificación ¿cuál es la tendencia? es la biometría para la identificación esa es la tendencia que nosotros llevemos en nuestro cuerpo nuestra forma de identificación no va a ser un plástico a mí no me importa el plástico lo he dicho reiteradamente eso se va a caer en desuso en par de años es la biometría que va a terminar los perfiles de ID en el futuro o sea yo le estoy diciendo a la Junta Junta no haga negocio ahorrate el dinero y vamos a crear las condiciones para que el Estado dominicano tenga una cédula inteligente o un sistema de identificación inteligente que sea convergente que sea integrado que sea progresivo donde a una persona se le abra un perfil social cuando nace y se le cierre cuando se muere eso es lo único que uno está pidiendo de hecho me da pena que el PLD no participe en este debate porque es el PLD que tiene la responsabilidad de modernizar este Estado es el PLD nadie dice nada en el PLD o no lo entienden el problema porque puede ser que no lo entiendan o no les interesa yo le mandé una carta a mi partido hace dos meses a los 27 miembros del comité político mañana la voy a leer aquí lo voy a hacer nadie me ha respondido se la mandé dos veces se la mandé personal y por la secretaría por la secretaría de la presidencia del partido proponiéndole una conferencia tecnológica para hablar de un partido electrónico porque nosotros tenemos que tener un partido electrónico porque hubo gente que compró votos y se robó las elecciones internas del comité central como yo le decía a Danilo Díaz el domingo pasado porque volvimos a votar de manera análoga con la mardita cédula bruta si hubiésemos tenido un voto electrónico nadie se trampa porque la tecnología es incompatible con la transparencia la tecnología es incompatible con la trampa entonces todo es claro todo es transparente en ese contexto y por último yo quiero decir lo siguiente hoy a las 6 va la protesta virtual gracias a todos los medios que se han hecho eco de esto muchas gracias a todos todo el que está participando en esto sepa que aquí hay un interés genuino de modernizar nuestra sociedad y de organizarla no hay nadie detrás promoviendo esto que alguien quiera con un ánimo de oportunismo no aprovechar esa ola bueno ya eso no se puede evitar pero a mí nadie me está motivando económicamente ni a los que están juntos conmigo en este proyecto el hijo de julio julio ernesto puso un tweet ayer que recoge todo él dijo la resistencia de una parte del comercio a las a las impresoras fiscales y la resistencia de la junta a una cédula inteligente tienen el mismo propósito que la sociedad no sea transparente eso es todo él lo dijo todo pero en el caso de la junta yo no creo que haya una resistencia a no querer la cédula inteligente yo lo que creo es que ha faltado una fluidez en la comunicación entre los reclamos que tú haces y las exigencias que tú y un grupo de la sociedad hacen y la aceptación por parte de la junta a aplicar esas recomendaciones pero tú sabes dónde está el conflicto que la junta la junta insiste en las medidas de seguridad porque el criterio de la junta es civil y electoral ellos no están viendo el filete que tienen en la mano la prioridad de ellos es la de seguridad y a mí la seguridad me da par de tres porque si tuviéramos una cédula inteligente basada en una plataforma informática nadie puede violar eso nadie lo puede violar Julio te pido un permiso José que está Charlie Mariotti que brevemente quiere referirse al tema él sabe que tenemos aquí al doctor Marino Vinicio Castillo adelante senador Mariotti ¿cómo están ustedes? buenos días muy bien 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 miren yo le considero 99.9% de razón a José gracias Charlie el mundo la democracia deliberativa directa hoy en día tiene un altísimo componente virtual al extremo no no olvidemos a propósito de las aspiraciones del jefe del ejército del ministro de defensa egipcio que Feisio derrotó a la democracia así que prácticamente una revolución virtual y que todavía usted encuentra analistas diciendo que en Chile en algún momento tendrá que producirse un bien virtual entonces conciliar los intereses en la sociedad de hoy entre esa democracia del día a día en los partidos políticos en los escenarios en los locales partidarios con esa democracia virtual es un gran reto de la gobernanza inteligente del siglo veintiuno y un país que aspira a un gobierno electrónico dentro de eficiencias y de taras no puede tener una cédula que no sea como punto de partida que no sea una cédula inteligente un documento único eso se abrirá una discusión obligada necesaria los partidos yo entiendo que Roberto tiene razón cuando dice bueno pero que los partidos se pronuncien se pronuncien pero la cédula como tal no solamente tiene un valor electoral no no puede ser nada más a que los partidos se pronuncien no la cédula es el documento de identidad y electoral pero debe ser el documento del día a día en ese documento debe estar prácticamente todo prácticamente todo yo José te escucho te recomiendo un libro te recomiendo un libro de los autores Nicolás Berwin y Ethan Garberos ¿cómo se llama Nicolás? es el libro es el libro de los autores que han ido promoviendo en San California no la gente que está reconstruyendo y repensando California para el para el largo plazo te lo voy a te lo voy a enviarme Charlie es que tenemos que hacerle hermano un grupo de pensamiento al PLD y al gobierno grupo de pensamiento personas que no estemos pensando en hacer negocio ni en ser funcionario para pensar estar fuera del bosque para ver el bosque porque hay muchas cosas que se deben estar haciendo en este país y nadie está pensando en eso mira no hay país hoy en día que está dispuesto a crecer hacia adelante que no tenga un tintán que no tenga un tintán o muchos tintanes como dice un amigo mío tú que eres uno de los hombres que más influye en Danilo Medina propone ese grupo de pensamiento y vamos a pensar para el gobierno como lo tienen todos los presidentes del mundo que se respetan senador cuando usted se reúne con Edurie Cabral el que está recogiendo caminos muy dubitativos muy duales y yo creo que Edurie no está entendiendo real y efectivamente la fuerza poderosa del músculo que se asoma en el partido de la liberación dominicana la fuerza poderosa del músculo que se asoma oye eso no es buena